hola chicas cómo están les doy la bienvenida a mi canal mi nombre es Karina si estás pasando por este canal te invito a que te suscribas y si eres de las personas que comenzaron desde el inicio te doy las gracias por permanecer bueno este vídeo va a tratar sobre cómo estuve transformando mi cocina con poco dinero les muestro el antes y el después y comenzamos bueno chicas esta es una manera económica de transformar nuestras cocinas claro si no tienes el presupuesto para poner para ponerla de losa o de material no sé cómo se diga bien este yo estuve comprando este vinil decorativo de better wear adherible esta es una manera práctica de alguna manera fácil también la puedes la puede poner una persona pero a mí me estuvo ayudando mi esposo pues yo estoy mucha parrita y necesitaba la ayuda de alguien aquí estoy empezando a marcar una línea donde quiero que comience mi papel y lo único que necesitamos para poner este papel es un exacto o navaja y también una tarjeta que sea dura de esas de crédito vamos a empezar a despegar nuestro papel y después lo vamos colocando en la pared con mucho cuidado de manera que nos quede lo más derecho posible yo es yo aquí estuve poniendo el papel por encima de la cajita del contacto de la luz pero ya después de haber pegado y batallado con esta parte de las cajitas donde van los contactos de luz o el centro de la carga este estuve pensando y dije ay hubiéramos quitado la cajita y hubiera sido más fácil de haber pegado mi mi papel la verdad es que esta parte si fue un poco tardada y por experiencia se los digo para que no les vaya a pasar ustedes y lo puedan poner más más rápido chicas otra cosa la tarjeta nos va a servir para pegar el papel y es y así evitar que se nos hagan burbujitas aquí el único trabajo es hacer que todos nuestros cuadros queden al mismo nivel eso es todo y 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 Gracias por ver el video. 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 Si la otra tiene dos añitos, entonces es un poco complicado para mí estar haciendo estas cosas y pues lo tengo que hacer a veces en la noche. Ya cuando ellas ya están dormidas, tengo que aprovechar ese pequeño tiempo. Y también se van a estar dando cuenta que estoy usando varios tipos de ropa porque son días diferentes. Pues las que tienen niños chiquitos me comprenderán. ¡Gracias! Poco a poco con mucha paciencia. Estas bolitas se hacen porque la pared está... Es el acabado que tiene la pintura, no lo hicieron bien y... Son granitos del yeso. Granitos. Son granitos del yeso, así como este. Como estos que se ven. Como este, ya tengan mucho cuidado. ¡Uy, perdón! Como estos granitos que se notan, son esos que están ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! aun falta, aun falta todavía ya son las, van a ser las 12 de la noche hay que andar, no nos rajamos espacio, se va a dejar, vamos a continuar ahí y al final ponemos la linea de abajo ya aquí ya estoy terminando con lo último de la cocina y dando los últimos detalles yo creo que este papel lo puedes pegar en un día pero pues como les comentaba, tengo niñas chiquitas y tengo que aprovechar a veces el tiempo cuando ellas se duermen para hacer trabajo de la casa cuatro pliegos de papel, creo que son de dos metros cada uno y por los dos los estuve comprando por 200 pesos o sea que me gasté 400 pesos esta es una manera económica de transformar tu cocina se los recomiendo, este papel está muy fácil de pegar si sientes que se te hacen burbujitas te puedes regresar, despegarlo poquito y otra vez irlo acomodando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!